Bueno, la justicia este viernes resolvió restituir a sus padres a tres pequeños. Fueron entregados a su padre tres niños que habían sido detenidos en los distintos allanamientos que la justicia realizara cuando desarticuló varias comunidades de los niños de Dios en la Argentina. Los tres chicos de 7, 5 y 3 años vivían con su madre dentro de la secta de los niños de Dios. El juez Markevich liberó a otros chicos anteriormente, pero todos fueron remitidos con su familia al exterior. Este es el primer caso que la tenencia se la dan al padre, que no participa de la secta y los chicos quedarán en Argentina. Exacto, han salido otros chicos, pero siempre han tenido la condición de irse al extranjero. Por el momento del juzgado había entregado chicos que se iban al exterior. Estos son los primeros que se quedan aquí en el país. Realmente todo lo que se dice por la prensa y demás, obviamente es todo mentira, ¿no? Si yo no hubiera querido que mis niños estuvieran ahí, por supuesto hubiera luchado de un comienzo para tenerlos conmigo. Pero podemos decir tranquilamente que todos los niños que están en la comunidad de la familia superan ampliamente a los niños en la sociedad en varios sentidos, ¿no? En su educación, en su formación. Realmente tienen una crianza muy, muy buena los niños ahí en la comunidad. Un argentino.